Dame la mano pa' subir a los ríos, dame la mano desde Pena, morro. Tienes en el monte un repicoteo, eres morena y robas los corazones. Con tiquinas de la anciana que vos mantienen, tus agueros del puerto que van y vienen. Tienes en el arcuta la nieve, hay morena de mi corazón, que pulos altos cayó. Y arriba, gala, gala, arriba, y arriba, que allí tollo, y arriba, gala, gala, arriba. Delgadida de cintura, dices que te cae la falda, duerme una noche conmigo, ya verás cómo te apana. Las mulleres sois el diablo, tentación del enemigo, que haces estirar al hombre lo que tiene encoñido. Soy vaqueiru, soy vaqueiru, nací entre la barca y lava, soy chonel de las tabiernas, mi vomita de la braña.